Señoras y señores, hoy nos vamos a dar un lujo extraordinario. Tenemos en nuestro estudio a un productor y director que colaboró en grandes proyectos como Derbez en Cuando, obviamente con el gran Eugenio Derbez, la familia Peluche, una de las sitcoms más conocidas en el mundo hispano, al derecho y al Derbez, ha trabajado para grandes cadenas televisivas en México, Estados Unidos, en telenovelas, reality show, en concurso, tiene premios, es nuestro, es hispano, eso es lo bueno, y además es actor, es director, es productor, hace de todo, es un pulpo, señores, increíble, está con nosotros Alfredo Vidman. ¿Cómo te va Alfredo? Qué placer tenerte, mi viejo. ¿Cómo te va Alfredo, todo bien? Bien, 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 un gusto. Qué gusto tenerte. No, maravilloso. Estaba, estaba, bueno, yo conocía tu carrera porque te veía siempre en los créditos, pero no me imaginé que estaba detrás de tantos proyectos que uno consume y los tiene como comunes, o sea, como comunes, digo, uno dice la familia Peluche, las tiras de Derbez, en todas has estado dirigiendo, produciendo, increíble. Surge lo portado, yo empiezo con Derbez actuando en su programa, con Comedia, y yo de repente entendía muy bien la música, el cómo musicalizar los programas, y me fui, digamos que metiendo, esto de actuación, digo, dirección y producción también. Que te digo que por lo general es al revés, viste que la gente que está detrás de cámara, de pronto, como decimos nosotros, le pica el bichito de la actuación y pasa adelante. Lo hiciste al revés. Sí. Pero a la vez eso te permite, me imagino yo, como los directores técnicos de fútbol que estuvieron jugando, estuvieron de delanteros, estuvieron atrás, después entender toda la jugada. Sí, totalmente, porque le hablas a cada quien en su idioma. Por ejemplo, al músico le hablas, no sé, cuestiones musicales, de intensidad, de intenciones. Sí. Igual al de iluminación le hablas en su lenguaje al actor también, ¿no? Como estudiaste, entiendes como las técnicas, le dices, estudiaste tal técnico y hacía, bueno, entonces salgo por aquí, vete por aquí. ¿Dervés es tu primer alfil que piensas cuando tienes un proyecto? Mira, realmente lo que pasa es que crecí laboralmente con él. Él es como mi papá laboral, porque crecí con él. Nos entendíamos muy bien porque él era también como yo, que sabía de cine, sabía de música, sabía de baile, sabía de todo. Entonces aprendíamos como en toda la parte global. Ahí estás con Derbez. Exacto, con Eugenio, con Ángeles Prado, una productora también. Ahí en su, cuando debiló lo de la estrella, me fui al productor como de todo el evento, con el equipo de México, está con su hijo. Y los escritores hoy son pilar de toda la carrera de Derbez, Gustavo Rodríguez y Pepe Sierra. Eres hijo único, criado por tu mamá, porque a los cinco años tus papis se divorcian, ¿no es cierto? Noten esto, porque estás una historia, yo digo, sugiero que tendrías que llevarla al cine en algún momento. A los cinco años de edad, dejas de ver a tu papá. Por 25 años, escuchen esto, por 25 años no volvió a ver al padre. ¿Es correcto? Es correcto. No quiero terminar yo la historia, pero un tío tuyo un día va a ver otro rollo, ¿y qué pasa? Aparece mi nombre y entonces me contacto. O sea que tu nombre es el verdadero, es Whitman, es el verdadero, no es artístico. Alfredo Whitman, sí, no. Cuando él vio a Alfredo Whitman dijo... Es desde la familia, porque somos muy pocos. Es el hijo de mi hermano. Exacto. ¿Y qué pasó? Bueno, me contacta, se me hablan del oficino. ¿Estamos hablando 25 años después que tu papá ya no te quiso ver? No, hubo... Sí me quiso ver, pero llegó con... Se casó con otra persona y llegó la otra persona a tocarle a mamá un día. Ah, claro. Y decirle, vengo por su hijo, porque nosotros vamos a poder darle mejor vida que usted. Y mi mamá dijo, usted y su vez. Le partió la... Claro, más vale. Sí, no, no. Nos cambiamos de casa. Mandó la persona equivocada. Totalmente. Nos cambiamos de casa y fueron 25 años de no existir. De no ver el viejo. De no existir. Ahora, tu tío, enciendo tu rollo, ve a Alfredo Whitman. ¿Qué hacías en el otro rollo? ¿Cuál era tu tarea? ¿Realización de cámara? Ahí era musicalización. Ahí musicalizaba. Y dice, este debe ser mi sobrino. ¿Y qué aparece tu viejo? No, apareció el tío, me localizó por teléfono, me lo pasaron de la oficina. Y ahí yo, ¿de quién habla? ¿Tu tío Damián? Y yo, ¿quién es mi tío Damián? No, no sé. ¿Por qué? Y dice, no, es que yo soy tu tío. ¿Qué nos queda? Somos 11 hermanos. Y él hizo, bueno, nos vimos. Él muy amable, la verdad, pero hizo que coincidiera con mi papá. Claro. 25 años después. Increíble. Y es difícil porque, digo, yo crecí con mamá, mamá, saben, todos los rounds. Perdóname que me meta, pero debe ser casi un extraño, ¿no? Después de tanto tiempo, uno lo ve como un extraño. O sea, hay un lazo sanguíneo, pero después como que hay cierta conexión que se pierde. Sí, totalmente. Pero, bueno, sí te abres, uno, a la posibilidad, a la oportunidad de reencontrarte, de hablar con él. Es cierto. Pero, realmente, hay uno, lo que tú dices, no hay un sentimiento ya de por medio, aunque haya sangre, no hay un sentimiento de por medio. Y, dos, tampoco él peleó mucho como por el reencuentro. Sí, claro. De verdad, eso. Entonces, yo agarré y fue algo que, digo, fue bueno reencontrarme y todo, pero la verdad es que el gran trabajo que hizo mi madre, dedicarme a mí al 100%, fue un gran amor. Ella, cuando yo estoy haciendo esto de mis sueños, bailar, cuando estoy a full con el programa, ella muere. Y un ataque así como, ahora sí, como Juan Gabriel. Pero te alcanzó a ver. Sí, claro. Te alcanzó a ver llegar, ¿no es cierto? Totalmente. Y cumplir tu sueño. Totalmente. Eso es importante, eso es importante que tu vieja te alcanzó a ver. Esto es algo que yo nunca hago al aire, y lo sabe la gente de producción, lo sabe mi director, lo sabe mis asistentes de piso, es invitarte otra vez. Me encantaría que vuelvas en algún otro momento, porque tengo un montón de cosas para preguntarte. Tenés una vida muy rica, muy profesional, Alfredo, y siento que cualquier espacio me queda corto. Te comprometo, podrías venir en cualquier otro momento. Totalmente, cuando quiero. Alfredo Whitman, nuestro talentoso, único. Señoras y señores, un lujo hoy en la pantalla de La Mega. ¡Chao! ¡Hasta mañana! ¡Gracias!